Mira que has hecho de mi, no partes los ojos, mírame, mírame, pues que no tienes valor. Pues que también te duele, ves lo que hiciste con nuestros sueños, no logro entender tu silencio, no puedo parar de llorar. Como una huella, como una sombra, como una cadena, como una marca, como una herida. Así, te llevo dentro del alma, grabado como un tatuaje, y no puedo dejarte de mí. Tengo el corazón cuateado, corazón destrozado, corazón hecho pedazos por ti. Por mí, por mí, por mí, por mí. Yo no he podido olvidar, te siento en mi cuerpo todavía. Es que me falta tu amor, es que me falta el aire. Sin ti, ¿cómo haré para no morirme? Para llegar al vacío tan grande, y atravesar la noche si tú no estás. Tengo el corazón cuateado, corazón destrozado, corazón hecho pedazos por ti. Por ti, por ti, por ti, por ti. Tú me has partido el corazón, tú me has robado el alma, no te he importado nada. Quedarte vacía, quedarte sola. Marina. Adriana de lo 많은 tengo Dios, cada vez que dejarte de mí. No te he importado en mi cuerpo todavía. No te he importado en mi cuarto porque no te he importado nada. No te he importado nada. No te he importado mientras quieras. Corazón, 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 corazón. Corazón, 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 corazón.